El femicidio, concretamente habría que hacer, como siempre, un poco de historia o estudiarlo desde lo que etimológicamente significa la palabra, pero en realidad es el homicidio hacia las mujeres, perpetrado desde un hombre, desde el hombre hacia la mujer. Es decir, eso en términos generales. Después, bueno, hay que analizar concretamente los casos y la relación que hay entre ese hombre y esa mujer, porque no es lo mismo que una mujer, existe el homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer con un fin de robo, cuando existe una relación amorosa, sentimental, o que ha existido. Pero concretamente, el femicidio, si bien uno hace hincapié o se refiere más que nada a esa relación que hay o que trae aparejado, son acciones violentas, que atentan contra la mujer, no solamente contra su vida, sino por el solo hecho del género. Por eso hablamos de femicidio, las féminas. Y uno, si se pone a indagar, se encuentra con situaciones que tienen mucho que ver con el femicidio, pero desde las raíces. Por ejemplo, hay países donde existe el homicidio con los fetos, cuando se determina que son niñas las que van a nacer, fíjate vos que prefieren que sean varones. Hay una crueldad extrema. Exacto, también en infanticidio, también en los tratamientos de salud pública o en alimentación, se deriva más a favor de lo masculino en muchos estados. Y yo estaba leyendo un caso que me pareció muy interesante, un fallo del año 2009, pero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló por primera vez contra un Estado, en México, porque se encontraron alrededor de 4 o 5 cadáveres de mujeres enterradas. Y bueno, cuando se empieza a investigar, habían sido sin duda vejadas, y bueno, con todas las consecuencias, ultrajadas, y todo lo que puede traer aparejado hasta la muerte. Y el Estado, o sea, fue, en este caso, se lo condena porque no solamente no investigó esas muertes, sino que tampoco colaboró con sus políticas públicas en evitar esto. Porque cuando después se investiga quiénes eran las víctimas, eran mujeres que sin duda venían de trabajar, de la trata de personas y de un sinnúmero de consecuencias, que desencadenaron en esto. Entonces, fíjate qué importante que es que todos somos responsables, porque el Estado lo conformamos todos. ¿Y por qué tanta cantidad de femicidios? ¿Por la vulnerabilidad física de la mujer? ¿Porque estamos en una sociedad internacionalmente machista? Y bueno, esto es un tema, yo diría, antropológico, ¿no? Porque había que indagar desde dónde viene, cuál es el origen. Siempre existió, no es de ahora. Hoy los números nos alarman porque los medios de comunicación, sin duda, nosotros al instante nos enteramos. Es decir, por ejemplo, en Argentina, el caso One Data Day, porque era la esposa de una... Tres tres callejeras. Claro. Pero caso One Data Day, cada 30 minutos muere una mujer. En la Argentina. Está con... O sea, es lo que dicen ciertas estadísticas. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros nos enteramos, nos enteramos de algunos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos casos, tal vez se hacen pasar como que fue una muerte, vaya a saber. O no se publican porque no... Es decir, era, claro, era una mujer que tal vez no era conocida, pertenecía a una familia de escasos recursos, que es persona. Pero hoy los números son alarmantes. Por ejemplo, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cuanto al número de femicidios. Yo tenía acá anotadito, por ejemplo, en 2008 tuvimos 208 casos, en Argentina, ¿no? Concretamente. 2009, 231. 2010, 260. 2011, 237. O sea, que no bajan nunca de 200. Al contrario, ¿verdad? Y lo que llevamos de 2012 no tengo el dato concreto. O sea, no quiero dar un número porque, este... Bueno, o sea, pero vemos todas las semanas o alguna mujer que muere porque fue quemada, porque ahora está eso también. Ese... Sí, no solo el matar a la persona, sino con una hazaña... Claro. El tema es que... Animal, digamos. Exacto. Ahí está. ¿Por qué? Porque se va perdiendo lo que es la dignidad que forma parte de toda persona. O sea, porque somos distintos a un animal porque tenemos dignidad. Porque por eso desde el momento que somos concebidos... O sea, antes de ser concebidos... Desde el momento de la concepción somos personas, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Nuestra ley así lo establece y coincide con lo que es la iglesia, la religión católica. ¿Por qué es persona? Porque tiene capacidad, porque tiene razón, porque tiene libertad y voluntad. O libertad y voluntad libre. Entonces, si le estamos quitando eso, porque lo asociamos a una sociedad constructivista, porque los valores van cambiando, entonces le estamos quitando disminuir. La dignidad tiene que ser siempre pareja, desde que se es persona, desde que se nace hasta que se muere. Entonces, el hombre de pronto es visto en una sociedad patriarcal con mayor poder, mayor fuerza, que también tiene que ver con el capitalismo, porque lo podemos enfocar desde ahí. Los poderosos sobre los más débiles. El hombre es más fuerza física que la mujer. Es decir, hay muchas explicaciones, muchas teorías, pero la realidad es la misma, porque llegamos a que son muchos los casos y qué estamos haciendo para... O sea, qué trato se le da a ese homicida diferente al homicida. O sea, la vida vale lo mismo para todos. Pero bueno, cuando hay un vínculo concreto, o lo hubo, esto es un agravante. Y es eso lo que está incorporándose ahora con esta reforma del Código Penal, que ya fue aprobada en diputados, ponen unanimidad y pasó a senadores. Y lo que se quiere incorporar, o se incorporaría al artículo 80, es eso. O sea, el femicidio de manera autónoma. Con un tratamiento donde yo... O sea, es el asesinato cometido desde un hombre, un varón, hacia una mujer, con la intención de... Porque el hombre lo que tiene en ese momento es la intención de poseerla. Es suya. O sos mío o no sos de nadie. Y al poseerlo, le está cosificando o haciendo un objeto. Si vos sos dueño de un objeto, podés hacer de ese objeto lo que quieras. Es decir, empezando por un grito, por un... Bueno, hasta llegar a un golpe y como finalización de eso, la muerte. Es un proceso.